Todas estas cifras muestran que la pobreza extrema es una realidad muy presente en el mundo, en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Ante esto, ¿qué hacemos? Pues en la línea de las propuestas que salen desde la plataforma y desde esta campaña de Muevete contra la desigualdad o escena, desde comisiones obreras llevamos tiempo ya poniendo en marcha algunas de ellas. En cuanto a protección social, nos sumamos a la petición de aumento del presupuesto en políticas de protección e inclusión social. Es más, hemos hecho una propuesta para la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en la que hemos pedido que se incluya un suelo de gasto social que permita el mantenimiento de los niveles de protección suficientes en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales. Consideramos que el empleo ha de ser decente y para que el empleo sea decente tiene que ser seguro, estable, con buenos salarios, sin tiempo parcial no deseado, que permita la conciliación entre la vida laboral y la vida personal y con posibilidades de formación continua.